Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Así era X campeón de League of Legends y en este caso vamos a ver un montaje muy antiguo de Katarina Un campeón que habéis pedido muchísimo porque como ya sabéis, aunque no me considero TP Pues digamos que maineo mucho a esta campeona y es mi campeón favorito de League of Legends Y como he visto que también nos gusta mucho este tipo de secciones Pues traeremos diversos montajes así tan antiguos, este por ejemplo tiene 4 años y pico, vale Para que os hagáis una idea, viendo a diferentes campeones que fueron reworkeados en su día En el League of Legends sí que por lo menos a mi me gusta mucho ver este tipo de vídeos Antes de ver el montaje como tal y hablar del rework y cambios que le hicieron al personaje Pues me gustaría enseñaros esto, me ha llegado el ratón, el nuevo ratón de Colser que es el Sabre RGB Pro Y es un ratón que entre muchas otras funciones super guays, lo que más destaca es el hecho de que pesa muy poco Y es algo que yo agradezco bastante porque al estar tantas horas con un ratón Pues cuanto menos pese, mucho menos te cargas tu mano, tu muñeca Y ya os digo que le voy a sacar bastante partido y creo que se va a convertir en el ratón favorito mío de Corsair Por la noche lo que vamos a hacer es abrirlo en el vídeo que subiremos más tarde Para que veáis un poco el unboxing y en sí pues qué es lo que hay dentro de esta caja Así que venga, después de esta pequeña introducción vamos a ver el vídeo Es un montaje muy breve, vale Es un montaje que dura un minuto y medio porque de los 3 minutos la mitad es de otro personaje que es de Yasuo Así que esto pues yo os lo dejaré en la descripción para que vosotros si lo queréis ver lo veáis Pero sí me interesa sobre todo ver plays de la antigua Katarina y que veáis las diferencias Y un poquito mi opinión al respecto del rework Porque la verdad es que el rework de Kata creo que está muy bien hecho Siendo sinceros, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver qué tal Lo primero que os tiene que llamar la atención es que no hay ninguna daga en el suelo, ¿no? Ese es el cambio principal del rework Y ahora no os preocupéis que os explicaré lo que hacen todas las habilidades y tal Después de ver este mini montaje También os digo que para hacer nuevos episodios tendré que pedir permiso a otros creadores de contenido ¿Vale? Porque no puedo utilizar el contenido de alguien sin pedir permiso Es como poco, poco ético Este montaje de hechos de Synotic os dejaré Todo lo que sería el enlace al vídeo este de fondo y el enlace al canal de Synotic en la descripción ¿Habéis visto el Warwick antiguo? Mira que era feo el condenado, ¿eh? Pues ahí tenéis también otro rework Estaréis pensando, pues no veo mucha diferencia la de ahora, ¿no? Entra, me mata a los cinco y se va También a saber las kits que llevan encima Mira la diferencia de level contra Lux Le saca un montón de nivel ¿Veis las dagas esas marcando los minions, no? Ahora os comentaré todo esto, no os preocupéis No tiene que quedar mucho Como os he dicho, es un minuto y pico de montaje De hecho parece que ya está Ah, no, queda alguna contraplay Madre mía la harito En level 14 era el otro era en level 9 Bueno, este vídeo, así como curiosidad Tiene, como os he comentado, cuatro años y medio El montaje Y es el especial 40.000 seguidores de Synotic Es decir, que no veas lo que ha llovido Porque Synotic ahora, no sé, rondará los 400.000 Ahora no me fijo mucho en los seguidores que tiene, la verdad Pero creo que por ahí tira la cosa Bueno, os voy a explicar un poco qué es lo que hacían las antiguas habilidades de Katarina Y luego os doy mi opinión sobre el rework en sí, ¿vale? Vamos a ver si pillamos alguna play Por ejemplo, la que hay aquí Y lo vamos a poner a cámara lenta Lo vamos a ver mejor Para que veáis un poco esto Tampoco tiene mucho misterio las habilidades Por lo que la vamos a explicar bastante rápido Dios, mira el crítico del barril de Gunplan Bueno, ya he tirado Flash Vale, esta es la E Este es el Shumpo de Katarina Es bastante parecida a la E que tenemos actualmente Pero no podemos saltar a las dagas que hay en el suelo Porque la antigua Katarina esto no lo tenía, obviamente Y si os fijáis, se queda detrás del target Si no recuerdo mal, siempre te dejaba detrás Te gustará o no Ahora en cambio puedes diferenciar dónde quieres posicionarte Y de hecho es algo muy importante A la hora de ponernos bien para coger las dagas La daga de la Q, por ejemplo O a la hora de nosotros Poder modificar un poco el rango de la pasiva O pillar alguna piña de la jungla Es importante saber dónde le clicamos Pues en la E anterior te quedabas aquí La parte buena es que esta antigua E Sí que se podía utilizar con guardianes Es decir, tú podías matar a alguien Y sacar al guardián fuera de la torre, por ejemplo Sin necesidad de tener minions detrás O algún tipo de objetivo al que saltar Y eso estaba bastante chulo Siguiente cosilla, chicos Y aquí creo que ha tirado una W Bueno, también ha tirado una Q Pero en otra play lo veremos más claro ¿Veis esto de aquí? Es bastante parecida a la pasiva que tiene ahora Katarina Cuando coges una daga del suelo Haces este daño en área Pues tú antes le dabas a la W Y efectuabas el daño en área Que sería un poco el símil de coger eso La pasiva, muy parecida Como la pasiva de ahora de Katarina Tiene dos partes La pasiva de las dagas en el suelo Y el tema de los resets Pues antes solo tenías los resets Cuando matabas a alguien O tenías existencia dentro de un margen de 3 segundos De haber golpeado a alguien Pues recuperabas el cooldown de la Q La E y la W Vamos a ver alguna un poco más para adelante A ver si vemos alguna Q Que la Q de Kata de antes También tenía una peculiaridad interesante Un poco más para adelante A ver si tira alguna Q por aquí Y la vemos Vale, creo que aquí la ha tirado una Q, ¿no? Efectivamente ¿Veis? Esta sería la daga de antes Ahora que hace esta daga Rebota a 3 objetivos Y se queda un poquito detrás Del primer objetivo Al que tú le has tirado la daga Pues la de antes No se quedaba en el suelo Y rebotaba a más objetivos No es si eran 6 o 7 objetivos Y después de golpear Les dejaba una espada en la cabeza Que es lo que habéis visto antes Y al explotarlo con alguna habilidad Le aplicábamos un daño adicional El combo típico de Katarina Era meter la Q Saltabas con la E Y hacías el daño en área de la W Y era una campeona Siendo sinceros Mucho más fácil De la que tenemos actualmente No era tan tiquismiquis No tenías que ser tan preciso Y el combo en general Pues que se solía utilizar Era más que nada este Cosas a tener en cuenta La Ultimate Es parecida a la de ahora Por no decir igual ¿Vale? Tú ulteabas Te ponías a girar Hacías daño en área Y ya está Es un rework que me gusta mucho Porque como os he dicho Muchas veces Uno de los puntos claves Que yo considero Que debe tener Riot Games A la hora Bueno en cuenta A la hora de hacer un rework Es que se mantenga La esencia del campeón Y en el caso de Kata Con una a priori Simple mecánica De introducir la W y la Q Que deja las dagas en el suelo Hizo que el campeón Fuese muy diferente Mucho más complejo Como os he comentado Y al mismo tiempo Que mantuviese la esencia Del champion Un campeón que en línea No es la gran cosa Un monstruo en teamfights Y que pues tienes que tener Una cierta práctica Y soltura Para poder realmente Llegar a tener Una performance con ella Así que desde mi punto de vista Es un gran rework En ese sentido Os puedo poner ejemplos Siempre os pongo el mismo De reworks que no mantienen Esta peculiaridad Como puede ser el de Galio A mi el de Galio me parece Bueno Mira que me gusta Galio Pero tú Y esto es un rework Y es que no No le dejaron Ningún tipo de esencia La única cosa Parecida que tiene Galio Porque ni siquiera Se pareció en el aspecto Es el hecho de que La antigua Ultimate Se parece un poco A la W que tiene ahora Lo demás No se parece en nada Y para mi eso no es correcto Porque como os digo Para no mantener La esencia de un champion Pues te creas Un campeón nuevo Cosa que en este caso No hicieron Me gustaría chicos Que aprovecharais los comentarios Para decirme Algún campeón Que os haría especial ilusión Que trajese al canal Por ejemplo Yo que sé El antiguo Rise Que ha recibido 100.000 reworks Alguno más actual Como el de Boliviar Alguno más Que la gente no suele conocer Como el de Graves Como el de Gunplank No se os lo he comentado antes Es decir Hay muchos reworks Que me gustaría Que vosotros me dijerais Y que tendré en cuenta Recordad que esta noche Abriremos el ratón Y por supuesto Si os ha gustado mucho el vídeo Dejar un pedazo de like Que no os cuesta nada Y nos vemos en los siguientes vídeos Y el contenido que traemos Diariamente a los diferentes canales Tenjashalol Que es este Donde traemos de todo Sinceramente Tenjashalol Que es el de los gameplays El de las partidas Tanto Rankage Partidas con seguidores Y por supuesto También el canal nuevo O me diga un nuevo Que es el de Profesor Tenja Donde traemos las guías Del League of Legends Si queréis encontrarme en directo Que suelo hacer directo cada día Pues ya sabéis Que tenéis que ir a la plataforma De Color Lila Cuyo nombre no voy a decir Donde todo el mundo O casi todo el mundo Menos los que tienen Algún tipo de contrato Con otra plataforma Pues hacen los directos Y seréis más que bienvenidos Bueno chicos Nos vemos Espero os ha gustado mucho el vídeo Que mastericéis la nueva Katarina Que sinceramente Tiene mucho más miga Que esta anterior Y ya me diréis Vuestra experiencia Hasta luego Que os vaya genial Lo que os queda de día Y nos vemos en los siguientes vídeos